La música que estáis escuchando es una declaración de intenciones. ¿A qué os sugiere esta música? Como decía Jimeno. Misterio. ¿Misterio? ¿Va a pasar algo? ¿Va a pasar algo? ¿Intriga? ¿Intriga? ¿Miedo? Posiblemente son sensaciones encontradas que tenéis cuando os habéis enfrentado a un proyecto de radio. Os hago la primera pregunta. ¿Quiénes de los presentes ya cuentan con este proyecto en marcha? Un proyecto de radio escolar en marcha. Perfecto. Un 50%, digamos. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer, esta ponencia, en lo que va a consistir es cómo se estructura un proyecto de radio escolar desde el origen. En nuestro caso, Miguel Ángel Chavero y yo somos los dos compañeros que lideramos este proyecto que se llama Vives la radio, que es el proyecto del que os haré alusión en varios momentos. Pero os vamos a contar, os voy a contar, yo en representación también de Miguel Ángel, que no ha podido venir, él está en primero de primaria, entonces imagínate cómo está siendo estos días. Os voy a contar cómo nosotros comenzamos a estructurar este proyecto desde el primer cimiento. ¿Vale? Pues comenzamos. Antes de ello, para deciros, yo soy profesor de primaria, con especialidad también en educación física y en el colegio, estuve muchos años también en la concertada, llevo cuatro años en la pública y en la concertada tenía un proyecto de televisión escolar. La radio era una cosa, era una herramienta que no había tocado, que no me había enfrentado, pero sí fue muy positiva el trabajo de televisión escolar y después dimos este salto a la radio escolar y estos cuatro años, tres años que llevamos de proyecto, empezamos el tercer curso, me he enamorado totalmente de la radio escolar, hago también bastantes formaciones en centros y a profesores y me he enamorado. Me he vuelto un friki de la radio escolar y lo iréis viendo en ciertas cosas a lo largo de esta charla. Entonces vamos a comenzar, no vamos a robar tiempo que vamos un poco justos. Ayer estuve, justo antes de venir, pasé por COPE y Cristina López Eslichting, que es una periodista, a lo mejor algunos de vosotros la conocéis, ella hace el programa de fin de semana a COPE los fines de semana. Le dije que venía y que iba a participar como ponente y a la hora me envió este mensaje que me dijo que compartiese con vosotros. Hola, María, nos salimos desde el show de la cadena COPE, donde preparo todas las semanas el programa de fin de semana que les abordamos a vosotros de A2 en directo. Tengo un pedido que vais a escuchar una muy interesante ponencia sobre a verdade. Se va a dar un amigo Jesús y ya de ver que es esta persona más que adecuada para entenderos a construir una radio de ello. Creo que tiene larga experiencia en los medios, de hecho trabaja conmigo como un team manager y lleva mis redes sociales con mucho éxito. Pero además, porque hace años que Compact dirija su trabajo como maestro en el ámbito de la panagogía con la radio. Y enseña sus productos a hacer partido de una forma muy interesante. Hemos hecho juntos en los programas y siempre ha sido un éxito absoluto. La radio es el futuro informativo, porque fijaos que la tele es un espectáculo con mucha diversión y mucho entretenimiento. Pero desde el punto de vista informativo, la radio sirve de la noticia en el momento en directo, acompañando a la gente en su vida cotidiana y en su coche. Por lo tanto, la radio tiene de sí un interesantísimo futuro, es un mucho trabajo interesante también para los niños y para los jóvenes. Y creo que esta ponencia puede ser de lo más pertinente. En verdad, gracias por poder escuchar a Jesús y desde luego un saludo desde ahí. Bueno, es un poco exagerada en el mensaje, como podéis ver, pero me hizo mucha ilusión y espero que también a vosotros. Necesito un ayudante que me avise en 20 minutos para saber en qué punto estoy y no perderme y no estar atento al reloj. ¿Me ayudas? Lo voy a hacer de una forma un poco especial, que es, me vas a hacer el sonido de Tarzán en 20 minutos. ¿Vale? 20 minutos, sin levantar la mano ni nada, el sonido de Tarzán. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Ok, pues vamos a comenzar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde se comienza una radio escolar? Posiblemente, los que ya tenéis el proyecto de radio escolar, haya cosas que escuchéis que digáis, yo eso ya lo he hecho. Y otras que digáis, yo eso no lo he hecho y ya he lanzado el proyecto de radio escolar. Es muy interesante que apuntéis tareas pendientes, deberes. No quiere decir que no lo hayáis hecho y ya lo hayáis lanzado, que no sea interesante retomar esos flecos que se han quedado por ahí perdidos. Entonces, yo os invito a que esos flecos que se quedan pendientes, los retomáis o les deis una vuelta, porque va a permitir que se vaya construyendo de una forma más sólida el proyecto de radio escolar. Pues comenzamos. ¿Por dónde empezamos? Cuando lanzamos y presentamos un proyecto de radio escolar, tenemos cuatro tipos de clientes. Esos clientes, en primer lugar, son el equipo directivo, que he de decir que yo tengo un equipo directivo fantástico. También he empezado a formar parte de él, justo ahora hace dos semanas, pero mis compañeros son fantásticos. Les envío un abrazo desde aquí, que luego lo verán, y que han sido fundamentales. El segundo es el equipo docente, el tercero son los alumnos y, por último, son las familias. Tenemos cuatro tipos de clientes. Cada uno de ellos no les podemos vender nuestro producto, nuestro proyecto, no se lo podemos vender de la misma manera. Porque cada uno de ellos tiene unas inquietudes, tiene unas preguntas, tiene una situación, tiene unos intereses. Entonces, el punto importante y el factor a tener en cuenta es decir, cuáles son cada uno de los intereses de cada uno de nuestros clientes. En primer lugar, el equipo directivo. No me iba a centrar en él, porque vamos a hablar justo de la siguiente diapositiva de ellos. El segundo es el equipo docente. El equipo docente tiene unos intereses. De repente llega el motivado del equipo y dice, que se me ha ocurrido una radio escolar. Sabéis las caras que ponen, ¿no? Los motivados que se encuentran ante un nuevo proyecto, el enésimo proyecto, que... Si algo tuviésemos que definir a la hora de lo que nos sucede muchas veces a los maestros es que se nos va el vino en catas. Entonces, esperemos que este vino no se vaya en catas y que lo disfrutemos. Yo he de decir que son dos años que lo estoy disfrutando muchísimo y cada botella que abro la disfruto más. Es decir, cada temporada que iniciamos, iniciamos ahora la tercera, cada vez la disfruto más. Entonces, os animo, de verdad, a que sea un momento para construir y para construir bien. Entonces, ¿cómo invitamos al equipo docente? Al equipo docente le tenemos que decir por qué es interesante. ¿Qué ayuda? Por ejemplo, las formaciones que yo estoy haciendo en algunos colegios. Aquí tengo a unos compañeros que se han convertido ya en compañeros de aventura y nos acompañamos mucho. Pues a ellos les ayudo mucho, cuando hice la ponencia, de ver una cosa ya hecha. Es decir, de ver un producto. De que se les ocurran las ideas. De decir, oye, ¿qué sección? Oye, pues le voy a dar una vuelta a esta sección. Pues a mí se me ocurre esta. Entonces, eso al profesorado se empieza un poco a relajar y no le tienes tenso. Es como que le estás... Si vas viendo ciertos productos y ciertos ejemplos, es como que le estás dando un masaje y que mira, pues me he puesto tenso cuando me han dicho nuevo proyecto, pero me voy relajando cuando voy viendo y lo voy sintiendo mío. Entonces, es muy interesante y es una de las cosas que quiero que poneros ejemplos de alguna de las cosas que hemos hecho a lo largo de estas dos temporadas. El alumnado. El alumnado está motivado. Si tenemos un sitio, yo os invito también que la radio sea un lugar atractivo. Es decir, que no sea un almacén, que no sea un aula donde se hacen 300.000 cosas. Yo soy de la teoría que quien no llora no mama. Cuando yo entro al despacho de la directora, ahora de mi compañera, me dice, ¿qué me vas a pedir? Entonces, quien no llora no mama y muchas de las cosas me las dan por pesados. Os invito a serlos. Como el niño que dice, mira, por no oírte te lo voy a dar, pero tenemos el estudio de radio. Entonces, en ese sentido, yo os invito a... Porque no es una cosa para ti, es una cosa para el centro en la que crees y luego ellos pues agradecen y ven la belleza de cómo ha quedado el estudio. Ahora lo veréis. Y por último, las familias. Entonces, qué importante es que las familias se sientan parte del proyecto educativo. Es un instrumento buenísimo para involucrarlas. Para ciertas secciones, pensar en ellos, para pensar en su historia. Seguramente muchos de los presentes tenéis una población de inmigrantes. Mi centro, por ejemplo, tiene muchísima inmigración. Hacer un guiño a sus países. Es decir, normalmente son gente que vienen aquí, no les preguntan de dónde viene, no les preguntan por su cultura, por sus intereses. Hacer guiños en la radio. Nosotros tenemos... Este colegio se encuentra en Parla y tenemos un Parleños por el mundo. Entonces, cada mes viajamos a un país que representa a un cierto perfil de familias de nuestro colegio que vienen de esa procedencia. Y les entrevistamos y hablamos con ellos y hablamos con los niños y nos cuentan, por ejemplo, qué es lo que les gusta, cuáles son los platos típicos, cuál es su cultura. Les encanta porque de repente se sienten parte de un proyecto y les ayuda a esa integración y a ese momento de integración. Entonces, yo os invito, por ejemplo, ya os voy diciendo pinceladas de cómo trabajarlo. Continuamos. Los primeros pasos. Estas son las preguntas del Tetris que tiene que encargarse el equipo directivo de la genial idea que tú has tenido para montar el proyecto de radio escolar y para prepararlo. Los horarios, cómo los gestionamos, ahora os digo cómo lo hacemos nosotros los espacios, la coordinación y la formación. Aquí veis alumnos y claustro. No nos podemos olvidar de los alumnos. Los alumnos deben recibir una formación. Primero, la formación que deben recibir son los profesores. Primero, siempre, normalmente los que se encargan un poco de la responsabilidad de la radio y una vez que tú ya te vas situando y te vas enterando, primero, hacer una buena propuesta de formación a tus compañeros. Formación mínima. No les puedes pedir que sea un curso de 40 horas, evidentemente, pero unas mínimas nociones para que ellos vayan entrando, para que le podáis enseñar ejemplos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cosa muy importante. El CETIF ofrece algunos, por ejemplo, los que son de Madrid, muy interesantes, que creo que ahora en el mes de octubre va a haber uno muy interesante. Una cosa importante sobre los horarios y sobre los espacios. Ya os lo he dicho. Los horarios, ¿qué hacemos? Nosotros estamos liberados. Dos profesores estamos liberados. Cada uno de nosotros dos horas semanales. ¿Qué hacemos? Es un cole enorme y es verdad que se tiran un poco de los apoyos. Todavía las comunidades no han tomado la decisión. Igual que hay horas establecidas para, por ejemplo, una biblioteca, las comunidades están viendo un poco qué hacer con las radios escolares cuando empieza a ser una realidad. Entonces, no es una cosa que todavía... Cada colegio se está moviendo un poco como lo entiende. Yo os propongo una cosa. Para que esas horas puedan ser unas horas que cundan más, nosotros las hemos pedido que las pongan el viernes a las dos últimas horas. Entonces, digamos que el viernes son horas de trabajo, son horas de preparación y son horas de grabación. ¿Vale? Luego puede haber momentos o patios que hay que sacar ciertas secciones y las utilizamos también para ello. ¿Y esta extrema, ¿está ahí las dos horas con el mismo línea? No, ahí vamos grabando dependiendo de las secciones. Van bajando, van subiendo. Luego, en el detalle, podemos entrar más adelante. Y seguimos en este primer tip, que es importante. Es decir, ya el equipo directivo nos ha dicho OK, adelante con el proyecto. ¿Vale? ¿Con qué empezamos? Empezamos con el nombre de la radio. Que el logotipo sea atractivo y que la sintonía también sea atractiva. Sintonía o jingle. Os pongo el que nuestra profesora de música de aquel año diseñó con alumnos del centro. Vives la base. La base musical la diseñó la misma profesora de música para que no tuviésemos y que no se pareciese a ninguna otra y como veis el jingle ya ha finalizado pero nosotros seguimos utilizando este fondo musical porque aquí por ejemplo ya empezamos a hablar y decimos comenzamos con el programa número 7 que lleva por título tal el sumario de hoy es y nos sigue sirviendo la base musical que hemos introducido os voy enseñando ejemplos de cosas que vamos a ir escuchando a lo largo de la presentación perdón, este es el estudio vale, con los micros, con los colorines pues un estudio chulo ok, ¿qué equipo necesito para grabar? pues aquí cuanto más frikis seas más necesidades te van surgiendo y según vas desarrollando y manejándote cada vez más con la mesa o vas haciendo cosas más creativas pues vas teniendo una serie de necesidades mayores que es con las que empiezan el equipo directivo te dice que es una de las cosas primeras que te pregunta el equipo directivo vale, ¿qué presupuesto me requiere para sacar el proyecto adelante? no hay presupuesto, no hay, vale, no pasa nada comenzamos, es decir, yo te voy a mostrar que te va a interesar y yo tengo un móvil y no necesito pues comenzamos con un móvil y comenzamos a grabar con un móvil un móvil que a lo mejor tenga un micro de 10 euros de Amazon y comenzamos a grabar eso y empezamos a hacer pequeñas píldoras que les vamos enseñando al equipo directivo y el equipo directivo pues poco a poco le vas enseñando que es una cosa en la que hay que invertir y que es interesante o por ejemplo estar pendientes de las convocatorias de cada una de las comunidades que muchas de ellas van acompañadas de una dotación económica como es el caso por ejemplo de Madrid con voces del aula que nos dieron una dotación económica importantísima y que pues ayudó a muchísimas a que fuese una realidad nosotros ya hemos comenzado pero al recibirla mejoramos todo el equipo la mesa, la grabadora luego los micrófonos ahora os enseño una cosa muy chula el software de edición ese es gratuito es tener un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa y normalmente todos para lo que hacemos trabajamos con este programa gratuito que es Audacity que luego os comento un poco accesorios os enseño cosas que son maravillosas os he dicho que soy muy friki de estas cosas y lo iréis viendo este es uno de nuestros micros el he traído conmigo está con todos los logos este es el logo de la radio y este es el del colegio si a lo mejor utilizamos para una cosa más de tele o una cosa más institucional nos ponemos con la careta de logo del colegio si es para la radio utilizamos este entonces de esa forma vamos jugando el plano va a salir el que a nosotros nos interesa vale ¿qué pasa? que esto tiene este tipo de entrada ¿vale? que es una entrada ¿cómo se llamaba? que siempre se me olvidó XLR pues XLR pero justo veis que esta entrada tiene XLR y luego esto tiene esta entrada que es la entrada de auriculares todos los presentes tienen un móvil vale lo engancháis a vuestro móvil y en vuestro móvil con la grabadora de vuestro móvil directamente podéis grabar con una calidad alucinante alucinante es increíble grabamos una entrevista al hijo de Herrera Alberto Herrera y estábamos en plena Puerta de Alcalá pues imaginaos el tráfico dijimos le vamos a grabar pero no se va a escuchar nada y no va a servir para nada parecía que estábamos dentro de un estudio luego os lo enseño en el móvil si me da tiempo alucinante entonces esto ¿eh? sí, os comento entonces este es un micro que normalmente los micros que tenéis que tener tienen que tener esta salida y después se engancha a este aparatito este aparatito cuesta 50 euros yo por Wallapop me costó 30 existe Wallapop existe el segunda mano entonces es una maravilla se enciende es muy fácil de utilizar y es que tenéis un equipo de radio es decir no necesitáis ni la mesa se llama lo pone ahí eRig Pre ¿vale? eRig Pre ahí lo tenéis eso son pues eso más o menos como unos 50 euros luego este software que no me va a dar tiempo porque si no me voy a enrollar un poco que también es muy interesante este es para hacer conexiones y entrar en directo dentro de los programas que se están grabando entonces este software que a nosotros nos lo han regalado dices pues tengo un enviado especial en el patio de primaria Antonio cuéntanos ¿qué está sucediendo? ahora mismo en directo en el patio de primaria Jesús ahora mismo en el patio de primaria se ha convertido en un revuelo no sabemos todavía son las primeras noticias no hemos contrastado todavía la información imaginaos mola mogollón y eso se hace con una aplicación de móvil que con este micro directamente entras en directo en el programa entonces accesorios 1000 este estupendo Amazon 10 euros que yo lo llevo en la mochila se me olvida y siempre el sonido que suena en los momentos peores es creo que es este entonces me ha pasado con el rector de aquí el que he hablado hoy es que si yo estaba aquí me estaba poniendo el este y yo no he dado ningún este y me ha sonado esto y yo no sabía dónde meterme vale pues este tiene sonidos ¿cómo se llama? pues este cacharrito se llama Sound Box cuesta 8, 9 euros 10 euros en Amazon lo encontráis a los niños le chifla y luego para las secciones lo ponéis al lado del micro entra dentro de la del sonido del micro y bueno y esto en clase es fantástico vale cuando uno ha sido muy gracioso le pongo y no por caras iconos vale pues seguimos vale nos vamos al tercer tips chicos formatos radiofónicos encontramos una división de tres grandes formatos radiofónicos el primero es el musical el segundo el periodístico y el tercero el dramático a su vez esos tres géneros formatos radiofónicos tienen unas subcategorías pueden ser programas religiosos pueden ser programas educativos pueden ser programas informativos culturales de entretenimiento publicitarios de participación de movilización hay una serie de subgrupos subgrupos dentro de estos formatos radiofónicos pero que me interesa ahora hablar o si es el formato que mejor va a encajar lo digo por experiencia para los grupos de infantil primaria para secundaria también funciona muy bien el formato magazine el formato magazine según informa la RAI dice que es el espacio de televisión o radio de contenido muy variado vamos a ver ese contenido variado cuál puede ser y lo vamos a ver a través de ejemplos que hemos hecho a lo largo de estas dos temporadas me encantaría mostraros todos los que hacemos por ejemplo la formación que hice con ellos mostré muchos ejemplos aquí muestro una pequeña muestra porque no da tiempo para más en una hora prácticamente que es lo que tenemos pues vamos a ver una cosa que es importante antes de estas secciones a la hora de decir estas secciones hay tres aspectos que me parecen fundamentales a la hora de diseñar y de pensar secciones tanto vuestros alumnos como vosotros que se os ocurran pueden ser secciones o formatos que encajan muy bien en televisión y yo le doy una vuelta ahora os mostraremos uno de ellos vuestros alumnos que ven televisión oye pues he visto esto y a lo mejor para la radio puede funcionar que es importante para que la calidad de vuestro producto y de vuestro proyecto sea mejor escuchar mucha radio es decir uno aprende escuchando mucha radio normalmente lo escuchamos en el coche pero yo ahora que me he vuelto un friki escucho mucha radio entonces que es importante primero escuchar después ser muy creativos a la hora de diseñarlas como ha dicho Jimeno es decir no utilicemos un formato que ya existe démosle una vuelta y ya es distinto pero intentemos ser creativos a la hora de realizarlo y luego trabajar de forma interdisciplinar si algo tiene que ser como el punto fundamental del proyecto de radio a la hora de venderlo y no solo de venderlo sino de trabajarlo es que yo creo que el éxito de un proyecto de radio es que vaya alcanzando en el tiempo un carácter interdisciplinar y que se puedan trabajar entre las distintas áreas y todas ellas puedan confluir y se conviertan en un lugar de encuentro la radio escolar para nosotros en el tiempo se está dando y es una maravilla porque todos deseamos trabajar de forma interdisciplinar aunque sabemos lo que implica trabajar de forma interdisciplinar pues vamos a ver en esas secciones vamos a ver algunos ejemplos importante son diseñadas a medida yo estoy pensando esa sección que puede encajar para el alumno de infantil ahora te voy a enseñar creo que tengo algo de infantil no me acuerdo y puede encajar para los de música o puede encajar para los de educación física porque es un contenido de hábitos saludables por ejemplo que puede encajar para educación física o puede encajar para las familias vamos a ir viendo algunos ejemplos el primero es el formato de entrevista increíble estoy enamorado de la entrevista es decir nuestros alumnos tienen una dificultad para escuchar y en primer lugar esa dificultad viene de que no son escuchados de que ellos están acostumbrados que cuando hablan gran parte de esas veces cuando hablan a un adulto el adulto está pendiente de otra cosa normalmente de un móvil entonces tienen una dificultad enorme para escuchar cuando empezamos a poner los proyectos ellos están acostumbrados a un impacto ellos se mueven por impactos visuales cuando le quitas la parte visual no se enteran de nada es como que que se vuelven sordos ¿por qué? porque el apoyo visual ellos tienen una dificultad a la hora de la atención que ellos le quitas toda la parte visual y desaparecen hemos hecho un trabajo les vamos poniendo un programa les vamos poniendo una sección luego les preguntamos luego les decimos que les ha parecido más interesante van tomando apuntes cuando son más mayores increíble el cambio que han dado es decir hemos mejorado y hemos reforzado la gran laguna que sufrimos todos los docentes cada día y cada año más que es el problema atencional la dificultad para atender el instrumento de la radio es alucinante para mejorar y favorecer esto a Tarzán que no se le olvide por favor el tiempo que si no me voy a ir perdiendo vale perfecto entonces el primer formato es este ah importante cuando hacemos secciones que sean títulos originales vale porque el título original engancha a la audiencia y crea también una estructura vale es decir ya cuando uno en el sumario está escuchando que viene la sección de vive chef que es una de las que vamos a escuchar ah esa me mola estás enganchando a tu audiencia vaya capullo vaya capullo con pintas pero tío enorme tío eres una aguililla macho vale 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 vamos a darle un aplauso que ha sido genial que grande que grande estupendo vamos a escuchar el primero esta creo que es una entrevista que le hacíamos a Cristina López Slitin que fuimos a los estudios a hacérsela pero no recuerdo bien si es esta a ver si la voy a ir pasando vale yo introduzco esa entrevista y ahora esta alumna va a hacer la biografía nosotros traemos un famoso cada trimestre que habéis visto imágenes estaba el bola estaba Javi Nieves que ya se ha convertido en el magazine de referencia en la carrilla radio cargados de ejércelas hemos pedido a Erika que le haga un breve repaso por su biografía para que nuestros oyentes se conozcan mejor adelante compañera Cristina López Cristina López Cristina López el problema que nos ha dado bien nacerla David en 1985 en Madrid nuestra invitada a la vida mayor de tres semanas crece en un ambiente donde la cultura se fue un factor que se hacía en su educación y fue ahí donde se fue despertando en cada una de ellas el aula del arte una de sus hermanas y la de las artes fue aquí en la capital donde se deba de la tecnología hispánica y sistemas de información Cristina cuenta con una gran historia en medios de comunicación tanto cristos como de la historia con tan solo 21 años comenzó como becaria en ABC y muy pronto fue nombrada como enviada especial y deportera por los países del este y buena parte del mundo años después será contratada por el periodico El Mundo para dar más tarde el texto de la radio será en COPE donde presentará el espacio en la tarde con Cristina durante 8 años es también habitual verla en distintos canales de televisión participando como con texturias y colaborando vale hace su biografía es que quiero llegar a un punto que es interesante también la verdad es que escribe cinco libros ya nos contará más adelante cuántas horas tiene su día en la febrera se dice el programa fin de semana en la misma inicial de 2010 su programa es escuchar a formarse 828.000 oyentes tal y como ha reflejado el mismo GM Estudio General de Medio publicado la semana pasada que barbaridad posiblemente muchos de los oyentes a poco no serán que Cristina condena vale que pasa ahí llega un momento nosotros estamos acostumbrados a biografía imagínate a esta persona a esta periodista cuántas veces han hablado de su biografía es decir si llevamos a un famoso está viniendo un famoso es decir y nos vienen gratis sorprendámosle la sorprendimos vamos a cerrar la puerta porfa por ruido si es posible la sorprendimos ¿qué hicimos? hemeroteca y hemeroteca a mí se me va la cabeza con la hemeroteca es decir investigo por Instagram conecto con no sé quién con el no sé cuántos pues ¿qué pasó? ¿con quién contactamos? ¿con Cristina? a pequeña alucinó porque de repente entró dentro de su biografía entró su madre y empieza a contar una anécdota de cuando Cristina era pequeña teníais que ver la cara de Cristina alucinó porque de repente decir oye aquí está pasando algo muchos de los famosos que han venido han dicho la entrevista más bonita y más cuidada que me han hecho es decir cuidemos esas cosas pero no quiere decir solo que te venga el famoso te viene el alcalde pues chicos moveos investigad y que de repente entre en directo un compañero del colegio del alcalde eso son horas y hay que ser muy friki para hacer esas cosas yo os aconsejo cosas ¿vale? esta es la primera un ejemplo ¿vale? vamos a ver el siguiente esto es un concurso ¿vale? ¿qué hacemos con este? este se llama The Secret Teacher para no sé si hay aquí algún profesor de inglés hacemos una sección es importante cuando vendemos a nuestro cliente es decir nuestro equipo docente no es que es más trabajo y no tiene que ver con lo que pasa en el aula sí, sí tiene que ver ¿tú quieres trabajar la biografía? ¿eres profesor de inglés? ¿trabajas la biografía dentro de tus contenidos? sí, sí la trabajo ¿vale? perfecto si la trabajas yo te voy a hacer una propuesta y dentro de esa propuesta aquellos alumnos que te guste más la descripción que han hecho por ejemplo de un profesor este The Secret Teacher pues va a bajar a la radio y va a grabar vamos a escuchar The Secret Teacher Fijaos el profe que voz más bonita esta pasaba de hacerlo por lo tanto lo que debéis adivinar es The Secret Teacher después de escuchar el programa podéis intentar adivinar quién era nuestro propio secreto y contestar en un funcionario que acompañe entre los aceptantes haremos un sorteo y el ganador recibirá un premio en el próximo programa vamos con la segunda Nayara He has put no color de her vale pues vamos dando pistas entonces son pistas que el profesor secreto se sabrá en el siguiente programa y ya aprovecharemos cuando sea sabido que se le entrevistará y entonces conoceremos un poco más a ese profesor secreto ¿vale? otra sección esta sección en inglés ¿es también para que los propios alumnos se enganchen al programa? totalmente claro es decir son concursos nosotros hacemos siempre concursos ah bueno este es muy divertido Publis es alucinante a esta alumna solo le dijimos necesitamos una Publi porque nos vamos a presentar al Gonzalo Estefanía es sobre educación vial haznos piensa un anuncio publicitario que tenga que ver con la educación vial y miraos con qué guión llegó no, espera empezaba así dice hemos crecido escuchando este tipo de canción para ser el conductor de primera acelera 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 si algo ha de correr a la cabecera que sea de bien respite el detalle de los coches aunque ellos tengan sentimientos los que dan en su interior sí no va a la conducción de confort y mantenga una distancia de seguridad mínima de 50 metros con el vehículo que tienes delante no agobies no te expliques no visiones haz como con tu pareja deja de su espacio y que corra el aire pues se presentó nuestra querida alumna con este pedazo de publicidad que podría valer para la televisión noticiario es decir lo que ha dicho Jimeno sus noticias son noticias esta no recuerdo de qué era buenos días Jesús y gracias por darnos la pregunta vale esta es la directora entonces la directora días contextualizados el día internacional de tal el día de no sé cuántos nos encontramos no sé si a vosotros os pasa a mí cada vez más se celebran cosas y los niños no saben el origen de esas cosas que se celebran nosotros sí lo sabíamos ahora no lo saben es decir muchos de ellos porque son inmigrantes y porque tienen que saber cuándo es el día de la constitución y qué es la constitución es una responsabilidad nuestra es decir que la radio el instrumento de la radio sirva para contextualizar la realidad y nosotros tenemos que ayudar a contextualizar esa realidad una de las cosas bonitas es a través de las fiestas que celebramos entonces en este caso pedimos a la directora que nos hablase de cuál era el origen de la festividad del día de la paz que todos los coles lo celebramos y no sabemos el origen y es muy bonito el origen tanto mundial como en España perfecto pues vamos a este continuamos con otra novedad de la temporada digamos que hay sonidos que son reconocibles a distancia sonidos que tienen un significado universal lo utilizamos es decir creamos un guión que ayude a utilizar lo que tenemos y luego está el sonido misterioso del virus yo sé en qué consiste esta nueva sección y ahí ya el alumno explica en qué consisten las secciones cuando son nuevas en el primer programa hay que presentarlas vamos a este este proyecto fue muy bonito es decir hay cosas muy chulas que se quedan en el tintero que no las han visto hace unos años 3-4 años se hizo muy famosa la historia de Vivian Mayer la fotógrafa niñera que era un personaje bastante extraño es decir por ejemplo con los de bellas artes artísticas podría ser un contenido que podría encajar es decir estudiaron la biografía de Vivian Mayer vieron un documental sacaron una serie de apuntes fue muy interesante porque después ellos hicieron y empezaron a explicar cada una de las cosas que y cómo fueron sucediendo los hechos y cómo salió a la luz la gran obra que tenía esta niñera que por un tema económico no pudo revelar esos carretes y se encontraron en una subasta un hombre compró una maleta llena de carretes la reveló y era una joya y ese hombre se ha hecho multimillonario es una historia fantástica ¿qué hacemos con eso? metemos un recurso que es interesante hacer radio escolar ahora nosotros tenemos unas facilidades que no tenían si alguno de vosotros tiene algún padre maestro y se metió en radio escolar imaginaos pues uno piensa vale voy a meter algo de Vivian Mayer pero meto un corte del documental yo he visto el documental con los alumnos y le decimos a los alumnos ¿cuál? ¿qué corte os parecería interesante del documental? y lo metemos como recurso hemos hablado de la historia y vamos a sacar un fragmento vamos a escuchar un fragmento del documental sobre la fotógrafa y os queda alucinante pensadlo pero yo eso se me ha ocurrido escuchando radio digo oye que han metido un corte ah pues yo lo voy a hacer en esto se lo voy a proponer a los chicos pero no he decidido yo cuál es el corte los alumnos son los que deciden qué corte les parece más interesante y más significativo y mi favorito hoy me han hecho una entrevista y me han preguntado un momento favorito y se me ha olvidado este luego me he acordado Vive Chef Master Chef están encantados los chicos con ese programa con ese formato pero nosotros podemos hacer Vive Chef en el colegio nuestro colegio se llama Luis Vives la radio Vives la radio hacemos Vive Chef y vamos a hacer una receta y le hemos pedido a la abuela Antonia que venía vestida de luto porque se había muerto su hija hacía seis meses y nos dijo cuando acabó de grabar la sección hace seis meses que no sonreía y no disfrutaba como he disfrutado entonces grabó esta sección preciosa con su nieto bienvenidos a Radio Alientes soy Juan y hoy os presento una nueva y eliciosa sección para la radio del cole llamada Chef Vives teníais que ver a la abuela para comérsela y ya está la abuela de patata no le deja al niño bueno para comértelos ¿qué hacemos con estas secciones? una cosa importante hay que ayudarles hay que guiarles es decir no podemos dejarles es decir Master Chef hace una receta con tu abuela no están en primaria les guiamos les ayudamos también en secundaria materiales buenísimos enseñamos uno a ver cómo me lo enlaza es que no me acuerdo cómo lo enlace aquí nosotros tenemos una serie de plantillas aquellos que lo quieran es que claro este no está en mi ordenador me linkaba vale yo tengo una carpeta hecha con recursos que aquellos que quieran luego vemos cómo lo gestionamos y esos recursos os los comparto tenemos unas plantillas tenemos una estructura un encabezado y en ese encabezado explicamos en qué consiste la sección y ponemos una tabla de doble entrada donde decimos introducción ¿por qué has elegido esa receta? recursos sonoros aquí hay uno de los recursos sonoros que hicimos un sonido como que estaba batiendo los huevos entonces teníamos otra persona que hacía efectos de sonido ¿a qué te recuerda? ¿a qué te reclama? ¿qué ingrediente se utiliza? ¿es saludable o no saludable? una llamada a la acción ¿cuál es la llamada a la acción? oye si te han entrado ganas de comerte un trocito de tortilla de patata ¿por qué no te animas este fin de semana a hacerla con mamá con papá o con los abuelos? sí esto me imagino que lo graba con su abuela en su casa no la abuela vino a un video de radio y es que era para comértela tengo la foto por ahí no 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 con sus con sus no no la experiencia vale 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 en la medida que podamos siempre hagamos una experiencia escuela de padres este formato seguro que a muchos de vosotros os va a interesar en mis noches de insomnio el compañero Miguel dice a ver con qué me vienes pues en mis noches de insomnio dije os pasará posiblemente a algunos de vosotros también los padres no vienen a las tutorías entonces hay un dicho español que son muy buenos si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma yo me meto en tu casa y me meto en una escuela de padres hablando de un tema que nos parece interesante y vamos a hacer un juicio sobre una problemática que nos encontramos llevamos seis meses o casi un año hablando de que cada vez nuestros alumnos a edades más tempranas se ponen delante de contenidos pornográficos es decir es un problema enorme claro cuando planteé esto al profesorado dijo menudo melón abrimos estamos en primaria que lo abra secundaria que lo abra el insti pero dijimos ya pero es que las edades son ocho nueve siete entonces hay que abrirlo y dijimos esta gente cuesta mucha pasta porque yo quería los que salen en la tele los que son una referencia entonces vale el colegio no nos va a pagar una cosa así porque es un capricho pero si yo le llamo y le digo que haga una entrevista pues nos conectamos con él él estaba en Pamplona este es el que ha hecho un documental muy interesante que se llama Generación Porno que os invito a verlo muy interesante pues este es el crack de ese documental que es una referencia ahora mismo en ese tema se conectó hicimos la entrevista hicimos el podcast con él y ella que también es muy buena ella está en Madrid y pudo venir presencialmente escuela de padres nos parecen cosas importantes vemos que nuestros alumnos de infantil cada vez vienen con menos hábitos adquiridos vale porque no hacemos una escuela de padres sobre hábitos y el padre a lo mejor no te va a venir porque también no puede compatibilizarlo con su jornada laboral pero un podcast sí que se lo escucha entonces este formato creo que es muy interesante había otro colegio de Getafe al que le hice una formación que ellos tienen una cosa que se llama café con padres se toman un café y hablan de temas que parecen importantes vienen ahí una serie de padres le dije a este compañero oye y por qué no grabas eso y aquellos padres que no pueden venir al café se toman un café virtual entonces pensad que son herramientas que pueden ayudar y pueden favorecer nuestra labor tutorial cada vez más necesaria eso es se le envía se le envía por link y es un contenido que evidentemente por ejemplo no fue publicitado en las redes sociales sí que está como contenido dentro de la mediateca porque ellos tienen que tener el acceso imaginaos estos padres que tienen cuatro hijos que no están presentando a la beca del comedor entonces tienen que pagar y tú les pones una contraseña en mediateca o en la plataforma que tal pues no van a entrar facilitemos las cosas siempre con los permisos que hablaremos de ellos está disponible luego os lo enseño un aspecto importante la escaleta la escaleta digamos que es como en un obra de teatro el guión de un obra de teatro de una película la escaleta es una herramienta que facilita para estructurar todas las secciones que va a haber y digamos el guión de lo que cada uno de ellos va a decir dentro del guión habrá cosas evidentemente que se salen del guión que son espontáneas evidentemente hacemos una entrevista pues la respuesta no está escrita en el guión pero las preguntas sí que están pensadas valoradas y confrontadas con los alumnos antes de una entrevista nosotros lo hacíamos un poco de forma rudimentaria en el trabajo de tal he leído este libro magnífico si queréis leerlo alguno que os lo recomiendo que se llama el gran cuaderno del podcasting hay cosas muy interesantes algunas veréis que son un poco más técnicas y a mí me dio muchísima luz una de las cosas que más luz me dio y que ha sido un trabajo que tanto para mi compañero Miguel como para mí ha facilitado muchísimo después el trabajo de edición ha sido este ejemplo que pone de escaleta Pilar que es una profesional que ya aprovecho para presentarosla que es de Fundación COPE y que bueno la habéis escuchado esta mañana sabrá que hay mil tipos de escaleta a mí esta escaleta me parece que es muy interesante para el trabajo que nosotros hacemos una escaleta que tiene tiene esta parte de control donde tiene una leyenda y tiene esa información que es la información que va a utilizar la persona que se está encargando de el movimiento de la mesa de subir de bajar volúmenes de meter sonidos enlatados de pues todo lo que significa la parte técnica veis ahí lo rojo y el control que es la persona que está en esa mesa gestionando todo eso tenemos una carpeta donde tenemos 01 sintonía y aquí pone APP y AF APP que quiere decir que la música entra en primer plano es decir a volumen alto y pone después AF pero después entra una persona que va hablando encima de la música es decir esa música se va bajando se queda de fondo y entra esa persona a hablar ¿vale? y luego ya se va bajando hasta que esa persona acaba esto es una leyenda que claro al principio no estaréis acostumbrados y familiarizados pero si sois sistemáticos a la hora de crear el guión para los para el formato del magazine es fantástica luego tiene la introducción y luego ahí ya tenemos los textos y es el modo de trabajar la ficha del programa ¿vale? nosotros decimos cuál es el programa el día en el que se hizo dónde se hace ¿vale? porque es importante nosotros hemos hecho programas fuera del estudio de radio que nos han pedido por ejemplo este fue en el aula magna del CETIF que nos invitaron ellos para presentar el proyecto de voces del aula en Madrid pues indicar dónde fue son informaciones importantes la leyenda de control lo que se ha dicho el guión del magazine y la guía de control en la parte de abajo escaleta y nos vamos a este programa como os he dicho el programa de Audacity un programa gratuito que hay una de las sesiones ahora que se está impartiendo de los talleres donde se habla más hay mil tutoriales y también hay cursos ofrecidos por las distintas comunidades para formarse en esto es verdad yo por ejemplo no he hecho ninguna formación de ese tipo y todo lo que he hecho he sido a través de tutoriales de YouTube que están muy bien explicados y hay cantidad aquí pongo una cosa que no se me olvide me han dicho algunos de los compañeros que hay comunidades que eso no lo tienen yo os lo digo porque Madrid lo tiene pero siempre me dices una cosa sobre esto ¿y cuál era? ¿y eso se va a hacer? ¿o está ya hecho? no sé vale, se va a proponer ¿qué hicimos nosotros? nos interesaba no queda profesional si por ejemplo hacemos una locución y decimos oye queridos oyentes nos gustaría que nos hiciese llegar sugerencias del programa contenidos que tengamos un correo corporativo de la radio no va a ser radio antena sino que va a ser radio punto cp punto pues como hay el de biblioteca y tal eso habría que solicitarlo en principio por ejemplo Madrid pues va a intentar que todos los coles que tienen radio lo tengan directamente y no tengan que solicitarlo porque es un trámite que al final tiene que pedir el equipo directivo ¿vale? eso es que sea de Ucamadrid entonces es interesante por ejemplo tú escribes a un invitado y es más profesional si lo escribes desde el correo de la radio todo eso suma nosotros lo tenemos así y a la vez claro nosotros como has visto el nuestro está en el de radio pues bueno se está viendo un poco como hacer en cada uno nosotros lo hicimos antes de que estuviese voces del aula vale protección de datos abrimos otro melón melón importante la protección de datos cada vez es más estricta y tenemos que ser serios los coles concertados en ese sentido lo llevan de otra forma y lo hacen de forma más ligera tienen una autorización al inicio del curso los padres la firman y ya valen para todo nosotros hacemos la locura de niño que participa en un programa niño que tiene que firmar esa autorización nuestra autorización va por programa entonces imaginaos la locura que significa pero es verdad que es el modo como más adecuado de hacerlo si hay momentos en los que por ejemplo se necesitan imágenes y por ejemplo ese contenido tiene que ir acompañado porque se van a hacer imágenes o se va a publicar alguna imagen pues también ellos tienen que autorizar para ese contenido que los padres acreditan que se puede hacer o no se puede hacer ahí viene una serie de aspectos fundamentales ¿el modelo tiene que estar enseñado? sí lo tengo ahí pero como no está linkado porque no es mi ordenador no te lo puedo pero en esa carpeta que yo tengo enseño el modelo de nuestro cole y enseño también el que la comunidad de Madrid con voces del aula nos ha propuesto perfecto ahora nos vamos a derechos de autor otro melón Jimeno parece claro Jimeno en su radio puede poner Shakira nosotros no que el niño elija la canción que quiera pues será tu niño de tu sección nosotros no podemos hacer eso nos metemos en un jaleo cosas que hay importante he investigado porque ahí siempre hay una laguna legal dice esto lo leo porque como es un muy jurídico no me lo voy a inventar si no lo leo un tema muy delicado es también el tema lo ideal es intentar utilizar música libre de derechos en ese material que tengo tengo una carpeta con muchísima música libre que a los compañeros se la he compartido y que está muy bien pues para la creación de secciones pero si es cierto que hay una regla no escrita vale no le he puesto negrita pero entre comillas que se considera legítimo para poder utilizar una canción con derechos de autor un máximo de 30 segundos eso es un aspecto otro aspecto importante que la ley no se va a meter en principio en esas cosas pero que no se nos vaya es decir si estás metiendo el temazo del verano en todos tus programas y metes toda la canción pues te puedes meter en un problema ley no escrita sí pero bueno a través de esta fuente legis music que dice el propósito y el carácter del uso incluidos y dicho uso es de naturaleza comercial o si tiene fines educativos sin ánimo de lucro como es nuestro caso no creo que ninguno de los que hacéis un proyecto estéis generando dinero sobre ello dice los tribunales se suelen centrar en si el uso es transformativo como es el caso de nuestros proyectos es decir si añade a una nueva expresión o un nuevo significado al origen o si simplifica la copia vale entonces esto es lo que yo he encontrado y lo que me parece como más interesante y con más cabeza de tal dentro de eso si podemos tirar de de música libre de derechos pues siempre favorecerá esta presentación os la voy a dar en pdf vale todo comunica aprendí en la universidad hizo un máster de protocolo y eventos todo comunica todo comunica que quiere decir podemos hacer un trabajo magnífico increíble los niños han hecho un trabajo alucinante ha quedado un magazine increíble hemos hecho un producto que puede ser útil para el aula y para que lo trabajen nuestros compañeros y nuestros alumnos estupendo si no lo comunicamos bien ese contenido se pierde se queda en la nada y de repente lo subes a la mediateca y tiene siete visualizaciones y es frustrante porque haces un trabajo los niños hacen un trabajo y es decir no llega a ningún sitio y es insignificante muchas veces ¿cuál es el problema? que nosotros no llegamos a ello vale os voy a enseñar algunos ejemplos la página web que nosotros tenemos del cole con todo lo que hacemos en Vives la Radio vale dentro del portal de la web no es una página aparte es una pestaña aparte aquí tenemos fuimos invitados al congreso de SIC la aventura del saber que os invito a ver este proyecto nos hizo un reportaje contando nuestro proyecto por eso no me he centrado en hablar de nuestro proyecto sino porque en la aventura del saber son 12 minutos que vinieron de Televisión Española para comentar nuestro proyecto y ahí está fenomenal explicado Voces del Aula estuvimos haciendo una visita en COPE los que estáis en Madrid o los que hacéis visitas los viernes solicitándola con tiempo se pueden hacer visitas a COPE a todo el grupo apsi de media ves los estudios de 13 Televisión ves los de Cadena 100 es una visita chulísima vale merece la pena los de secundaria por ejemplo como es tu caso también se puede hacer a Radio Televisión Española pero tienen que ser más mayores los de primaria no aquí tenemos los contenidos entrevistas aquí estuvimos con el el consejero de educación de la Comunidad de Madrid nos invitaron a COPE hicimos el programa de las campanadas pues todos los contenidos que tal educación vial y aquí están los programas de la primera temporada de la segunda nosotros ponemos esta como veis la imagen está muy cuidada esto ayuda a que la gente lo escuche nosotros ponemos esta imagen y esa imagen va linkada a la mediateca no se puede linkar desde la mediateca sino con un link feo como yo soy TOC con la estética como podéis ver todo está cuadriculado y las persianas no las he subido pero todas estarían alineadas igual mis alumnos me las desconfiguraban para que me molestase entonces programa 1 se me está olvidando que tengo una cámara que está grabando programa 1 pues aquí tenemos el programa ponemos la carátula y aquí puedes escuchar el programa ¿vale? entonces y aquí tenemos el resto de programas ¿vale? todos ordenados ¿vale? y lo tenemos como veis mirad aquí tenemos todos los programas que hemos hecho y acabo y acabo ahí los veis luego como tengo que ir cortando mirad la mediateca la mediateca de Educamadrid que vamos subiendo algunos de los programas y luego esta tercera las redes sociales os invito a seguir nuestro cole porque ahí vamos subiendo mucho contenido en Instagram que es ceip guión bajo Luis Vives y ahí veis también un modo de cómo hacer las cosas por ejemplo os enseño es que no lo voy a poder ver porque como no es mi ordenador no está linkado a mi cuenta de Instagram entonces no se va a poder ver pero hacemos cosas muy chulas por ejemplo de los programas hacemos como pequeñas píldoras hay un programa que tiene un contenido subimos un post a Instagram y dentro de ese post subimos a lo mejor un minuto es decir que abre boca a la gente a tu cliente a tus clientes distintos clientes las ganas de escuchar y de profundizar en ese programa ¿vale? acabo sí está puesto la veréis y os la enseño acabo con esta cita y con este libro que me encantó es un libro que se lee en una sentada de Javier Montes La radio puesta un libro precioso precioso me encantó y esta cita la vamos a poner en el estudio de radio porque es alucinante dice la cuestión fundamental respecto a la naturaleza de la radio y lo que nos pasa al oírla cuando ponemos la radio no sabemos lo que nos espera nos pasa eso cada mañana encendemos la radio y no sabemos lo que nos espera excepto que escuchemos a Jiménez los Santos al encenderla abrimos una de esas espitas por las que entra el azar y la sorpresa en nuestras vidas regladas hay una cosa que no te esperas dice que bonito es esto dice solo es hermoso lo que no nos esperamos canta tonce toda la alegría del mundo reside en lo inesperado dice Jan de Hormes Hormeson toda la alegría del mundo reside en lo inesperado y con la radio los que estamos haciendo un proyecto de radio nos pasa porque de repente se te sienta un alumno muerto de miedo no se lo espera inseguro de repente y de repente empieza a hablar es la primera vez que lo escuchas y dice ¡guau! ¿qué trabajo ha hecho? te quedas en silencio a nosotros nos pasa muchas veces que nos quedamos en silencio uno de los compañeros el de Getafe que hizo esta formación pasó una cosa preciosa que de repente trajeron a un esquiador entró su hermano en directo su hermano tenía como una discapacidad tuvo un accidente muy grave entonces hablaba mal de repente y el niño que estaba entrevistando de repente en la radio se le empieza a escuchar llorar se emocionaba se emocionó por eso y le pregunta al entrevistado ¿pero qué ha pasado? ¿qué te pasa? dice no que está siendo un momento tan bonito que no podía aguantar la emoción un niño de segunda y primaria es que pasa esto algo inesperado es decir ese entrevistado y ese entrevistador no pensaban que iba a pasar eso pero pasa a Pilar le ha pasado casi que se le ha soltado una lágrima pues pasa este punto de magia y acabo dando mi contacto ¿vale? jesúsangel.pindado y ahí lo que os digo consultas colaboración formación o sugerencias todo lo que necesitéis yo recibo y muchas veces por correo no porque me lleva más tiempo entonces os pido el teléfono y hablamos media hora mientras que yo voy del colegio a no sé dónde o voy en el coche son hago en italiano se dice consulenza doy formaciones o sugerencias mi coche lo dedico muchas veces a eso bien lo sabe también mi amigo no jornada completa jornada continuada sí y luego lo que os he dicho uno seguir las redes sociales que ahí veis muchas ideas y este que es el programa que os he dicho que ahí está muy bien porque va explicando todo lo que es nuestro proyecto así que no me enrollo más porque tenéis la siguiente formación os doy las gracias y que estamos juntos en esta aventura no estamos solos gracias